Ustedes escucharon el día de ayer un gesto de enorme generosidad del presidente de la República hacia nuestra administración. Este reconocimiento que expresó ayer el licenciado López Obrador me ha hecho pensar sobre el enorme reto que tenemos en el país, las distintas fuerzas políticas, así como la ciudadanía, para hacer una reflexión a profundidad que nos permita encontrar y construir sobre las convergencias un país más justo, un país más incluyente, un país más igualitario. Tenemos que trabajar para elevar la altura de miras, para ver más allá de nuestra parcela o nuestro interés personal, para vernos en comunidad, para reconocernos en el otro, para involucrarnos como ciudadanos en las decisiones públicas porque el futuro de nuestro país o lo construimos juntos, respetando nuestras diferencias e impulsando los puntos en común o simplemente estamos condenados a reciclar odio, polarización y desigualdad. Actualmente se percibe mucha animadversión en muchos sectores en el país, muchas mentiras que se dicen a diario en diversos medios, en diversos espacios de opinión, en redes sociales, en chats. Lo he vivido personalmente en la lucha que emprendimos en Chihuahua contra la corrupción, porque cuando se asume una bandera como esta, lo he dicho en otras ocasiones y lo comentábamos ayer el presidente y un servidor, pues casi casi se lucha contra el mundo, contra intereses creados, contra redes de complicidades que se aferran a la sobrevivencia y que al ver afectados sus intereses montan desinformación, miedo y distorsión. Esa explotación del miedo, donde incluso ha vuelto el fantoche del peligro comunista, está siendo muy dañino para el país. Con tal de vencer a la 4T, se están perdiendo los referentes históricos de la lucha democrática, no sólo en el sistema de partidos, sino en muchos sectores. Incluso se ha dejado de ver la importancia de que alguien sea honesto o no lo sea en el ejercicio del gobierno. Y es que cuando se da un viraje, un cambio, una manera diferente de hacer política, uno suele enfrentarse a tres oligarquías que se unen, se atenazan, la económica, la política y la mediática. Por supuesto que hay sus claras excepciones y cuando hablo de cada una de estas me refiero exclusivamente a quienes se aferran a sus privilegios y que por años han puesto freno al desarrollo nacional para dar rienda suelta al desarrollo de sus negocios o ganancias personales. Por eso hoy, más que nunca, considero que las y los mexicanos debiéramos darnos un momento, un remanso para valorar el esfuerzo y la lucha que diversos liderazgos han emprendido para impulsar un cambio en el país. Por supuesto, el del presidente López Obrador, para hacer un balance en su justa dimensión de los temas, aspectos y asuntos en los que legítimamente se difiere, pero también en donde hay coincidencias de fondo, aunque no de formas. Esto resulta fundamental para poder transitar, dejar de lado la confabulación de intereses, la exacerbación de ánimos para analizar los propósitos y objetivos que plantea un proyecto como el del gobierno de López Obrador, sin que esto signifique una claudicación, muy por el contrario, para que la oposición sea lúcida, para que sea inteligente y para que cuando sea necesario se una a impulsar los cambios que este país necesita.